Daniel Corral, gimnasta mexicano de 31 años de edad, representa a la delegación mexicana en la disciplina de gimnasia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El primer reto para el originario de Ensenada, Baja California, fue la etapa de clasificación en el concurso completo en categoría individual masculina, misma prueba en la que alcanzó la posición 24 en la clasificación general con 80.898 puntos. Daniel Corral, junto con otros 74 gimnastas olímpicos, participa en el concurso completo en categoría individual masculina, mismo que se compone por 6 pruebas, salto del potro, barras paralelas, barra fija, suelo, caballo con arcos y anillas. En la prueba están involucrados 75 atletas divididos en tres subdivisiones. El miércoles 28 de julio, a las 4.15 horas, en el centro de la República Mexicana, será la final de la disciplina que se califica a partir de la dificultad, el movimiento artístico y la ejecución. Daniel Corral deberá esperar la tercera subdivisión, de la clasificación en el concurso completo en categoría individual masculina, para conocer su posición final dentro de los 75 gimnastas y saber si participará en la siguiente ronda.